España sustituirá a su embajador en Venezuela por un encargado de negocios. Así lo anunció el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo. El gobierno español cuestiona la legitimidad de la administración del presidente Nicolás Maduro. La decisión será ejecutada en los próximos días y ocurre luego de que el domingo llegara a España el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien escapó de Venezuela tras haber estado refugiado 18 meses en la residencia del embajador español Jesús Silva. Silva es acusado por Maduro de haber sido cómplice de la fuga de López, quien en 2015 fue condenado a casi 14 años de prisión, acusado de incitación a la violencia en protestas contra el gobierno venezolano. El miércoles Maduro llamó a Silva racista, colonialista y golpista. Madrid envió a Caracas una nota verbal en protesta por los insultos al embajador español. España insistió en que desea que Venezuela realice unos procesos electorales presidenciales y legislativos democráticos que reflejen la voluntad de los venezolanos.